¿Qué pasa, bolers? Nuevo vídeo de Massive NBA. Vosotros lo sabéis, yo lo sé. Lakers, campeones del oeste. ¡Let's go! Bien, chavales, acabo de subir el post. No estoy muy hypeado porque he visto la foto de Kobe y estoy un poquito con los pelos de punta, ¿no? ¿Me pincháis la mil? Bien, los Lakers para mí han sido merecidos campeones. Vamos a poner el post. Tengo que estar contento porque evidentemente ganar el oeste, sobre todo estos años, es muy complicado. También es verdad que no estaban los Clippers y también es verdad que los Denver Nuggets, a pesar de haber sido un muy buen campeón, quizás estaban todavía un poquito verdes, pero chicos, lo que han hecho los Lakers y lo que está haciendo LeBron no es normal. O sea, primer año con Anthony Davis ya directamente a ganar e ir a las finales tienen que ganarlas, evidentemente, pero eso no quita de que sea súper meritorio. LeBron James, esto es que brinde cámara close. 10 finales en su carrera. Ha jugado 17 temporadas. Más de la mitad son finales. Tienen más finales, me pinchas ya la 10 mil otra vez, tienen más finales que 27 franquicias. Bien. Evidentemente el trabajo no está finalizado, tienes que ganarlas, o sea, las tienes que ganar, o sea, no te puedes ir con un 7-3. Tiene que ir esto a un 6-4, por favor, te lo pido. Bien. Anthony Davis. Anthony Davis con 27 años empieza ya a asemejarse a eso que veíamos todos cuando empezó su carrera. Uno de los mejores, quizás tiene un shot al mejor pivot de la historia. Lo de Duncan va a ser muy complicado, pero ¿quién no te dice a ti que cuando se vaya LeBron siga ganando anillos, siga ganando en Los Ángeles? Y claro, no es lo mismo ganar en otro lugar que en Los Ángeles. Y si ya ganas con 27 años, pues si enganchas 3 o 4, pues la cosa podía estar debatible. Pero yo también te digo que yo valoro mucho lo que hizo, sobre todo en un mercado tan pequeño, Team Duncan. Y va a estar ahí complicado. Pero segundo por encima de Carmelón es posible, sobre todo porque Carmelón nunca ganó un anillo. Y este está cerca. Es que no quiero decirlo porque es que no me quiero adelantar y no quiero vender la piel de loso antes de cazarlo. Pero bueno, por último quiero hablar de la franquicia, del staff técnico, del entrenador sobre todo, Frank Vogel. Ha hecho un trabajo encomiable. O sea, tener la idea de decir, tenemos que ganar por defensa, tenemos que ganar por trabajo. Ojo, convencer a LeBron James de hacer ese trabajo, Anthony Davis, posible defensor del año. Sí que es verdad que fue Giannis mejor, pero claro, hay que defender aquí. Y aquí ha defendido no a Anthony Davis, sino a LeBron James. Y hacer que LeBron James haga ese click es muy meritorio. Y Bob Pelinka, General Manager, tras un montón de backlash, un montón de mierda que le echaron al año pasado con Mike Johnson, pues este año chapó. Y por último hay que hacerlo con Kobe, no quiero hablar mucho más de esto porque no me quiero poner sentimental. Kobe, te echamos de menos. Tenéis que ganar, maldita sea, es que tenéis que ganar. Bueno, pues vamos a pinchar ya el partidito, vamos a ver las highlights de Hoops and Bruce, que siempre si están las vamos a ver. La verdad, me parecen muchísimo mejores, lo que pasa es que salen más tarde que en los demás canales. Así que no os lo puedo recomendar 100% porque si esperáis igual os metéis un spoiler, como me ha pasado a mí varias veces. Así que bueno, me vais pinchando ya la 10.000. Aquí, nice. Lo primero de todo, este partido hay que decirlo. El gran trabajo, te lo digo en serio, quizás no todas las faltas han sido por Dwight Howard, pero le ha desestabilizado. Y estoy hablando evidentemente de Jokic y el gran trabajo de Dwight Howard. Ahí otra falta que le saca Caruso. Este partido ha sido marcado por esas faltas prematuras de Jokic, que para mí se acabó. Y te voy a decir una cosa, esa estrategia es igual de válida que meter 500.000 puntos. Y esa estrategia es, gracias a un gran entrenador, un gran esquema defensivo. Y Dwight Howard, macho, cago en la leche. Dwight Howard, tres veces mejor defensor de la liga. Eso puede ser pasos. Pues es que igual, fíjate lo que te voy a decir. Ha sido una pieza súper fundamental de esta eliminatoria. Y que te haga eso un jugador y en defensa, que has fichado del mercado que nadie lo quería, y que te haga esto en esta eliminatoria, en la final de conferencia, es aplaudible, es increíble. Es la hostia por parte de Pelinka, de Fran Bogle, es increíble. De verdad, ¿eh? Me deshago en elogios, así os lo digo, con Dwight Howard. Tener la capacidad de hacer esto encima en la burbuja, con lo loco que está, no sé. Hay que darle sus pros, macho. Es que hay que dárselos. En fin, y el partido... A mí me da la sensación, macho, cómo deciros, que esta eliminatoria... Y hay mucha gente que está conmigo, ¿eh? Los Lakers no han jugado especialmente bien. O sea, no en ataque. Lo que pasa es que han ganado con defensa. Y eso es aún más... Buen tapón de Dwight Howard. Y eso es aún más... Encomiable, porque... En los playoffs es mucho mejor confiar en la defensa que en tener una noche ofensiva increíble. Y jugadores como Rondo, Dwight Howard... Yo me atrevería a decir que el Kuzma, que está defendiendo bastante bien, están dando ese pasito adelante que todo el mundo esperaba, yo también, y me equivoqué, que lo darían en ataque. Y al final, por defensa, es como acabas ganando a este equipo de Denver. Porque también te voy a decir una cosa. Si Lakers empieza a jugar al juego de Denver, la eliminatoria peligra. ¿Ves? Defensa. Así es, claro. La eliminatoria peligra. Si tú juegas a Firepower, como dicen los americanos, a ver quién tiene más bombas, igual pierdes, ¿eh? Sobre todo con este Murray, que ya has visto lo que ha pasado en las anteriores eliminatorias. Así que me parece... Me parece... Muy de veterano, muy... Muy... Perfecto. O sea, justo lo que necesitabas. La estrategia de Frank Vogel y de los Lakers. Y la ejecución, claro. Porque al final son los jugadores los que tienen que ejecutar, ¿no? Entonces, por ahí quiero llevar mi... Mi idea de esta eliminatoria. Que ha sido... Han neutralizado, como tienen que hacer los Lakers, a los Denver Nuggets, sobre todo en esos terceros cuartos, que no es que los hayan frenado, porque en este tercer cuarto también ha habido problemas. Ha habido problemas. Se han hecho un parcial de 17-7, algo así, creo. Y se han puesto ahí. Pero los Lakers han sido capaces de... frenar esa racha, esa vorágimen anotadora de los Denver Nuggets, y llevarse todos esos partidos. Porque todos los partidos han sido competidos. Así que, bueno. Y claro, eso tiene parte que Jokic esté... Con problemas de faltas, que en experiencia de jugadores como Porter Jr., porque yo también me doy cuenta, y entiendo al entrenador de Mernagas. No puedes... No puedes poner mucho tiempo a Porter Jr. a pesar de que te dé ataque, porque no sabe diferenciar qué tiene que hacer en ciertas situaciones. Hay veces que igual tienes que penetrar más, en vez de tirarse esos tiros tan complicados, tienes que ajustar y tienes que intentar tener puntos fáciles. Esto no puede pasar. Etcétera. Entonces entiendo que con Porter no sea tan fácil jugar con él. Nada más. Prefiero tener mucho más a Jeremy Grant o jugadores así. Pero te voy a decir una cosa. Hablando un poquito de los Denver Nuggets aquí, ahora que van a hacer la remontada. Los Denver Nuggets... Lo he estado pensando antes cuando me he levantado. Después de haber partido, ahora que se acaba su temporada. Creo que es el único equipo que lo único que tiene que hacer es estarse quieto. ¿Vosotros intentaríais fichar esa tercera estrella o esperaríais a que Porter y sobre todo para mí, Jeremy Grant se convierta en ese tercero al estar? Que yo creo que es fácil. Vaya tapón. Yo creo que eso es factible. Entonces te quiero decir, los Denver Nuggets, no hagáis nada porque ya habéis jugado finales, habéis tenido la experiencia que necesitáis. Este equipo solo necesita seguir jugando. Seguir ganando eliminatorias y seguir participando en los play-offs. Y de aquí a 3-4 años yo creo que tenéis... No te voy a decir un anillo, pero... Ahora mismo le doy probablemente más posibilidades a Denver de ganar un anillo que... ¡Qué chorra! ¡A Clippers! Y se habrá ido la cámara a tomar por saco, pero... Te lo digo en serio. Bueno, me voy a cargar la cámara seguro. En fin. Puede pasar cualquier cosa ahora mismo. Bien. Entonces es lo que os digo. Lo he dicho. Denver Nuggets, para mí ahora mismo, tiene más posibilidades de ganar el anillo que Clippers. Porque los Clippers tienen que ajustar un montón de piezas y los Denver Nuggets simplemente tienen que seguir para adelante. Seguir caminando. Los Clippers, yo lo tengo claro, con esto de... de mi hombre Harrell y tal. No sé. En fin. Vamos a ver el final del partido porque esto es increíble. No lo he dicho mucho, pero LeBron James, madre mía, el final del partido de LeBron James no es normal. Me cago en la leche. 38 puntos. Monster Game. Que es lo que yo necesitaba de ver... Necesitaba ver de mi hombre el BJ, ¿eh? Ahora has tenido, por parte de los Lakers, un gran partido de Anthony Davis siendo Clutch. Otro gran partido Monster Game de LeBron James. Danny Green parece que se empieza a entonar y creo que van perfectos en el camino. Esto es importantísimo para de verdad ganar el anillo sin ninguna grieta y sobre todo si es por defensa. Así que bueno, cuanto más tiempo dure, por cierto, la eliminatoria de Boston, mejor. De Boston y Miami que se peguen de palos. Yo personalmente creo que... quiero que pase... A ver, quiero que pase Miami pero prefiero que no pase para que no se pongan las cosas complicadas a los Lakers. A mi parecer, si pasa Boston, muy mal tiene que hacerlo Lakers para ganar. Si pasa Miami, hay oportunidades. No muchas, pero hay oportunidades de que gane Miami. Así que bueno, vamos a ver este final. Nice pull-up jumper. LeBron James. Yo cuando estaba viendo esto estaba diciendo madre mía, no me lo puedo creer. Estoy súper orgulloso de LeBron. Se los tira a él y fuera. Y eso es lo que tienen que hacer. Nada, ni pasar ni hostias. Boom. Me cago en la leche. It's over. Ok. Pues nada chavales, ahora voy a ver cómo está la... La cámara puede estar fatal. Ah no, pues estoy más o menos bien ubicado. Ok. Pues no os digo nada. Vamos a poner bien el... Ahí. Efectivamente. No os digo nada. Esta tarde... Bueno, esta tarde. Está grabando ahora mismo mi hombre de turis que se ha encargado de los pókers de los domingos. Así que muy contento con él también. Así que nada, yo creo que cuando termine el vídeo estará ya subido. Así que suscribiros al Instagram, al Twitter, chequearos el podcast, nuevo episodio de hoy y se despide ustedes muy contento con los likes en la final. John Ball. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!